Toda la vida me he pasado, viendo detrás de una mente Soy un cantor enamorado, cantar en mi clase Y no resulta tan sencillo vivir así y enamorar Mucha atención al escribir yo, que ahora voy a cantar Cantar, cantar Todos los días Oh, por soleares, mañana pura alegría Y pasado, y pasado día Que el misterio de los cantes, mi garganta guardará Cantar, cantar Mi garganta guardará Mi garganta guardará mi destino, cualquiera pájaro canto, igual que el viento en el camino, la lluvia en el balcón, las olas cantan en la orilla, el gallo en el amanecer, y en el palacio la guardilla, un hombre y a una mujer, cantar, cantar, todo. Oh, por soleare, mañana es tu alegría, y pasado, y pasado día. Oh, dirá, el misterio de los cantes, mi garganta guardará, cantar, cantar. mi garganta guardará Música